¿Qué es el evento sudamericano en Ecuador? Llegué ayer de Tigre, del Club ACOA, de una concentración donde entrenamos todo el equipo nacional de Argentina, preparándonos para un futuro, que el futuro ahora es el sudamericano en Ecuador. Bueno, yo hago canotaje, soy cadete segundo año. El selectivo va a ser en marzo y el evento sudamericano se va a realizar en abril, en Ecuador. ¿Hay alguna otra representante paranaense? Puede haber, porque hay chicas de mi categoría, pero hay que entrenar nada más. Ahora en Tigre, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, nosotros ahora lo que hacemos es juntarnos, todas las chicas que ya están en la selección, para entrenar los botes de equipo, porque no es solo un deporte individual, sino también es grupal, lo que se hace K4 y el K2. Y al hacer un bote grupal y que haya chicas de toda Argentina, es complicado poder competirlo y competirlo bien. Entonces se hacen estas concentraciones, que son entrenamientos donde las chicas de diferentes lugares reman un bote de equipo para acoplarlo y para que el día de la competencia esté preparado. ¿Cómo hacen para solventar ese tipo de gastos cuando vos tenés que ir a concentrar y poder entrenar grupalmente en otro lado? Bueno, mi mamá se esfuerza, digamos, aparte de que trabaja y todas esas cosas. Tenemos la ayuda de la Secretaría de Deportes de acá de Entre Ríos. ¿Qué les aporta? Que nos aporta las becas, dinero, nos ayuda con el viaje, con los pasajes, porque es una ayudita, es un paso para poder viajar. ¿Estaría bueno que aparezca algún sponsor? Sí, lo necesito, la verdad. ¿Con respecto a la indumentaria, cómo hacer? Y con la indumentaria es la ropa, bueno, de la selección, la tenemos que pagar todos nosotros, o bueno, la ropa que yo uso, el gasto de mamá. ¿Y te fuiste también a República Checa? Eso también. Fui a un Olympic Hubs, fue un evento que era en vista de los Juegos Olímpicos, que era para saber y medirnos si nosotros podíamos llegar a tener la posibilidad de ir a un Juego Olímpico para saber cómo iba a ser todo. Ahí competimos con gente de afuera, conocimos. Es importante, digamos, acá en Sudamérica no hay tanto nivel como hay en Europa. Entonces ir allá como que nos guió y nos ayudó a tener una referencia de cuánto hay que entrenar. Ahora el próximo encuentro, la próxima preparación para este desafío de Ecuador, ¿cuándo será? Tengo de vuelta una concentración en febrero, que ahí se van a seleccionar todas las chicas, y después, el próximo, digamos, va a ser el selectivo en marzo. Ahí nos van a encontrar con toda Argentina, las cuales, las ocho primeras van a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!